Comunicado del Comité de Emergencia Sanitaria de Amstrom Ante los dos casos positivos de la localidad de las parejas, el Comité de Emergencia Local recomienda a todos los jóvenes de la ciudad que estuvieron presentes en la fiesta que se realizó en la localidad vecina, donde estuvieron presentes contactos estrechos de los casos positivos, autoaislarse e informar los datos personales de cada uno para aplicar el correspondiente protocolo llamando al SUSAMCO local al 462-111. Apelamos a la responsabilidad de todos.